hola 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 como están dirán porque se ríe que yo se me cuento bueno esta vez quiero hablarles de mis braces porque yo sé que tengo diferentes audiencias unos que están suscritos en mi canal por el proceso de mis dientes y otros que están suscritos de mi canal por la manga gástrica que me voy a hacer y otros por los blogs así que no quiero que digan mira ya no está poniendo nada de lo que nosotros estamos suscritos o estoy aquí para hacer este vídeo especial para ti y espero que te ayude y tengas a la decisión de ponerte esos fierros en la boca es que lo que pasa es que está hablando con mi esposo ayer tuve tuve cita en él ayer tuve cita en el dentista y pues que cree algo que sí duele pero duele y van a escuchar mi perro allá afuera es un perro que en vez de sacar mi esposo a pasear el perro el perro lo saca a pasear a él bueno pues está este cita que me tocó de verdad que estuvo bien tremenda porque porque me pusieron bueno ya ven que siempre cada bueno tengo estoy teniendo sueltas últimamente cada seis semanas y esta última cita que tuve lo que me hicieron fue esto pues me cambiaron el alambre como siempre y me pusieron como bombón de esto pero esto para ti puede ser normal pero para mí no hoy también quiero que vean en seis semanas se arreglaron casi mis dientes de abajo estos para los que han mirado mi vídeo antes y esos de ahí estaban así como metidos hacia adentro de mi boca y ahorita ya están casi juntos así bien es que es tan chiquito dijeron y dentista no casi no se aprecia pero les voy a poner una foto del antes y el después y también quiero que miren el espacio de medio de mis dientes si yo los hubiera tenido solamente así de de abiertos yo no me hubiera arreglado a agarrar los los frenos los braces pero yo quiero decirte en este vídeo que me ha funcionado que de verdad tengo este es el tercer mes con los frenos y puedo mirar la diferencia grandisísima y también puedo mirar si ustedes se van al al primer vídeo como mi mordida quedaba como ok esta es tu boca tus dientes están así verdad y tiene que pegar diente con diente cada vez que tú muerdes tiene que quedar así y los míos no quedaban así mi boca quedaba abierta así así y no pegaban y mira ahora ya casi mi mordida está totalmente cerrada estoy emocionada porque puedo mirar cambios en mi boca y te voy a poner algunas fotos de de voy a mirar los otros vídeos y voy a tomar screenshot para ponértelos en este vídeo para que puedas mirar el cambio de verdad que fue un cambio totalmente grande en solamente tres meses así que no lo pienses más si tú estás queriendo te poner los frenos de verdad toma la decisión te va a cambiar tu sonrisa y por ende tu vida así que miren y para las personas que me conocen porque me conoce muchísima gente pero saben qué es lo que yo no comparto mis vídeos estos que hago con ustedes con las personas que me siguen en otra página que tengo porque siento que esto es algo más personal y las personas que me conocen siento que me daría pena enseñarles el proceso así que si llegas a encontrar este vídeo sin querer queriendo por favor no digas que me conoces pero las personas que me conocen pues pueden dar testimonio de de mis dientes y pues las fotos no mienten del antes y el después así que yo te insto te animo te digo sabes que hazlo porque puede cambiar hasta tu manera de sentirte dentro de tu corazón como cuando te decía mente para una foto y en vez de tú yo de verdad en todas mis mis fotos aún desde chica porque si tenía los dientes abiertos pero no tanto siempre estaba así y voy a buscarte fotos donde no me podía reír y ahorita ya me animo a echarle una sonrisita a la cámara bueno pues y antes aunque pues no te los docentes tan bonitos y todo siempre yo he creído de que una sonrisa le puede cambiar el estado de ánimo a otra persona que quizás no ha tenido un buen día y con una sonrisa y un saludo puedes cambiarle el día a una persona así que bueno les voy a dejar aquí adelantito del vídeo lo que estuve pasando por el proceso de estos tres meses de verdad estoy emocionada espero que pues te decidas a hacerte tu tratamiento si estás en el tratamiento no te desesperes sé que hay dientes que se mueven más rápidos que otros y hay dientes que no lo que sí puedo mirar y que de plano estaba como guasco no le estaba diciendo al doctor qué onda qué onda por qué está pasando esto porque estos dientes de abajo estos chiquitos de aquí estos ya no los tenía separados pero lo que me dijo era que no estudian que separar para que estos y medio pudieran abrirse así porque como estaban como metidos como hacia adentro así pues tenían que tener espacio para irse abriendo así entonces lo que él hizo fue que me jalaron estos estos de aquí hicieron espacio para estos y pueden darse cuenta estos ya están casi ahora estoy emocionada bueno pues espero que te emociones también tú y que puedas tomar la decisión lo que sí no me gustó de esta cita fue que me pusieron ligas en los dientes y ahorita no las tengo pues pero las tengo aquí en mi bolso se las voy a mostrar también me dieron él como un ganchito un palito para que lo haga son estas estas me dieron varias bolsitas que le dije es que yo salgo mucho viajó mucho y puede ser que las pierda así que necesito más bolsitas y pues son así bueno no son amarradas así en los dientes como está aquí te voy a dejar una foto o un mini vídeo de cómo lucen mis dientes cuando tengo las ligas puestas ahorita me las quité para poder hablar con ustedes y porque ahorita quiero comer y me dijeron solamente te las puedes quitar para comer así que pues estoy tratando de seguir el tratamiento porque de qué sirve tener todo accesible pero no hacer las cosas entonces no funciona es como cuando alguien va al doctor le dicen pues tienes esto tómate esto y esto y esto y vas a sanar y la gente no más va al doctor por no se toma la medicina pues no va a sanar entonces si si el dentista te está diciendo sigue estos pasos que te van a ayudar pues que crees el dentista no lo va a hacer todo tú también tienes que poner de tu parte así que estas liguitas me van a ayudar y pues me las tengo que poner aunque me duelan y de verdad que si me ha dolido horrible anoche fue la primera noche que pasé con las liguitas puestas dios mío decía quisiera tener a ese cerquita para darle su bueno pero espera vivir es para tu bien así que si tú también estás sufriendo por las liguitas dentales pues no hay de otra es para tu bien bueno gracias por mirar este vídeo suscríbete danos un like y espérate que el próximo mes vamos a hacer el nuevo review de cómo me está yendo con los races aquí en california saludos desde el valle central de california hasta todo el mundo suscríbete y déjanos comentarios que más quisiera saber sobre este tratamiento que he estado llevando ya hice un vídeo de lo que se puede comer de lo que no se puede comer y de cosas que he comido que me han lastimado y de hecho estaba escuchando una historia ahí estaba otro muchacho y le estaban diciendo que por estar comiendo cosas duras se le han movido unos 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 brackets y se los van a quitar se los van a remover y se los van a poner a poner por eso te digo de verdad cuando el doctor te dice haz esto hazlo como él te dice y no quieras engañar porque ellos si saben lo que están haciendo así que pues ten cuidado lo que metes a tu esa a tu linda boquita y cuídate porque esos dientes son los que va a tener para toda la vida y hemos mirado verdad como ahora está avanzando la ciencia y hay dientes que pueden ponerte tornillos adentro del hueso y pueden hacerte implantes eso es horrible es muy doloroso mejor cuidemos nuestros dientes los que dios nos dio los que tenemos ahorita limpiémonos la vemos los dientes por lo menos tres veces al día es para tu bien yo lo que siempre hago aquí mi bolsa traigo mi mini cepillito que es para viajar y siempre que voy a restaurar o donde sea me lo usando lavando me lo usando lavando porque de verdad una sonrisa cuesta pero sobre todo la salud que no tengas enfermedades en las sencillas bacterias y todas esas cosas que se juntan con la gingivitis ya y tener caries y todo eso yo no tengo ninguna carie solamente tuve una pero era por el problema que tenía en mis dientes y fue por eso que yo me decidí que quien me pusieran los frenos porque dijeron que por mi mordida como estaba acá atrás y hay otra cosa yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta pero hasta mi cara me ha cambiado en estos tres meses he podido mirar que como mi cara se está haciendo más afilada y sabes por qué por la sonrisa los huesos estos que tenía aquí y mira todavía tengo la forma aquí mira como estaba mi cara así ahí está la forma todavía así como estaba mi cara así y ahora mi cara está así toda esa forma quedó abajo de mi cara y te lo digo en buena onda neta échale gana no tomes en saco roto todos los consejos que buscas en el internet porque ciertamente te van a ayudar a tu vida a mejorar tu sonrisa así que gracias por mirar este vídeo nuevamente suscríbete y regalarnos un like y si tienes alguna duda o pregunta con relación de los braces de los frenos brackets pues tu pregunta y si está en mi poder contestarte pues te contesto ok gracias dios te bendiga buen día no 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 no